...y eran como las 9 de la mañana cuando nosotras estaban logrando traído a ella. Pero cuando llegué a mi hija en el puente, estaba boca abajo, estaba viva, estaba viva. Ya los ojos se encandrados y ya lo hacen de por uno viva. Lo último que hizo el padre por su hija fue lanzarla lo más lejos posible de la entrada y la niña logró sobrevivir. El grupo guerrillero solo permitió que sacara a Daniela de la zona un mes después.